Y la pregunta es, ¿por qué, Marco? ¿Por qué hay gente que se queja, se queja, se queja y no hace nada? Porque es lo más cómodo. La mente, el ego, la vocecita en nuestra cabeza, está diseñada para hacernos sobrevivir. Entonces, la vocecita en nuestra mente prefiere quedarse en el mismo lugar, aunque sea incómodo. Por eso luego hay dichos por ahí muy negativos, que dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque prefieres quedarte en donde estás. El cambio te da pánico. La mente humana tiene esta tendencia de querer controlar las cosas. Y creemos que si vamos a un lugar nuevo, no vamos a poder controlar nada y entonces no vamos a sobrevivir. Por eso el cambio no se logra desde la mente, se logra desde el corazón. Porque la mente tiene que estar a tu servicio, no tú al servicio de tu mente. Y de ahí es muy importante entender que no somos nuestra mente. Es decir, yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia física y temporal y tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Mi cuerpo tiene una mente, pero no soy mi mente. Mi mente tiene pensamientos, pero no soy mis pensamientos. Yo soy ese ser espiritual que puede usar estas herramientas para lograr el cambio. Claro. Claro, podemos decir que el corazón es el que envía la señal a todo lo demás, para que las cosas se hagan con el corazón. Y sabes que, escuchándote en el video, también he visto que cuando uno trata de hacer ese cambio, hay gente que incluso te ataca y te empiezan a decir hipócrita, falso, mentiroso, eso no es cierto, porque no pueden ver que realmente seas una persona feliz o que proyectes paz. Hay dos reacciones, la gente que se inspire dice, wow, qué maravilla, cardita, qué bien, yo lo quiero hacer y la gente que le molesta. Los que le molestan es porque están en un nivel de conciencia más bajo. Entonces lo que tienes que hacer es separarte de esa gente. Tienes que rodearte de gente que es el promedio de lo que tú quieres ser. Claro. Pero los puntos son muy importantes. ¿Cómo logramos salir y dar ese salto? Pues los pasos, para empezar, hay que rodearse de la gente, que es el promedio de lo que quieres ser. Somos el promedio de nuestro entorno. Si quiero ser más espiritual, me rodeo de gente más espiritual. Quiero ser empresario, me rodeo de empresarios. Quiero ser deportista, me rodeo de otros deportistas. Pero el tema, la clave, la clave para el cambio, Carlita, es la responsabilidad. La responsabilidad es cumplir con tres reglas. No culpo, no niego y no justifico. No culpo, no niego y no justifico. Yo tenía un amigo que le decíamos que tenía el síndrome del Esquésque, que es un síndrome que en los talleres siempre lo platico. El Esquésque es que no lo hice porque llovió, es que es que el gobierno, es que es que mis papás, es que yo lo haría, pero mis hijos, es que es que la vida, es que soy moreno, es el síndrome del Esquésque. Entonces yo lo que invito a toda la gente es ponerse a pensar, ¿tengo el síndrome del Esquésque? Porque eventualmente, tarde o temprano, o a veces a todos nos da, pero el tema es darte cuenta, tomar conciencia y salirte de ahí. Entonces ser responsable es justamente lo mismo. No culpo, no le echo la culpa a alguien más, no niego, no niego que yo puedo hacer las cosas y no justifico. No culpo, no niego, no justifico. Si no hago esas tres cosas, lo único que me queda es o renunciar a ese sueño o tomar acción. Esa es la responsabilidad. Y sabes que lo bonito de la responsabilidad es que te hace crecer enormemente el decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, pero existe la posibilidad de cambiar. Claro, eso es tomar conciencia. Cuando tomas conciencia, conciencia es poder observar a tu mente. Observar, decir, mira, tengo este pensamiento, pero yo tengo la opción de actuar o no actuar sobre ese pensamiento, porque la mente nos da ideas a veces muy buenas y a veces muy malas, y tú eres la conciencia que puede observar y decir, esto me funciona, esto no me funciona. Y sabes que uno lo escucha, suena fácil, no es tan fácil, pero es como una práctica. Me encanta cuando tú dices, uno tiene que ser el cambio de lo que quiere ver, sobre todo en los momentos que vivimos hoy en día. En el mundo en el que vivimos, necesitamos predicar con paz, eso es tan fundamental. Ser la paz, o sea, no esperar a que venga, sino ser la paz, por eso tengo que rodearme de la gente que es como yo quiero ser, atreverme a conocer a gente nueva, atrever a hacer amistades nuevas, atrever a cambiarme incluso a una ciudad nueva, a cambiar a un trabajo donde pueda yo aprender o crecer, es aprender a atreverme a ir a lo desconocido, y lo desconocido da mucho miedo, pero la buena noticia hay una muy buena noticia, en el terreno de lo desconocido es donde pasan los milagros. Ay, qué lindo. Sí, yo le llamo desconocido divino, porque es el terreno de Dios, solo cuando voy a lo desconocido, es cuando le digo a Dios de verdad, te abro mi corazón y abro las posibilidades y opera a través de mí. Ay, qué hermoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!